La Suprema Corte de Justicia confirmó la suspensión por tiempo indefinido de la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad del Sistema Eléctrico Nacional publicada el 15 de mayo por Rocío Nale, secretaria de Energía. La primera sala reafirmó la suspensión otorgada el pasado 25 de junio por el ministro Luis María Aguilar como parte de una controversia constitucional promovida por la Comisión Federal de Competencia Económica que alega que el acuerdo invade sus atribuciones para regular temas de libre competencia y concurrencia en el sector energético. Miren, visto de otra manera, Rocío Nale hizo o promovió a través de esta ley de política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad del Sistema Eléctrico. Esa cosa, bueno, lo que hacía era cerrarle las oportunidades al sector privado, cerrarle las oportunidades a proyectos de energías limpias, concentrar la atención y el presupuesto y la actividad y la venta a petróleos mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad. Y la Suprema Corte de Justicia desestima esta ley y le da un trancaso a Rocío Nale, esta pobre secretaria de Energía que no tiene dos dedos de frente.